Todo proyecto de ley e iniciativa que se trate en el Parlamento tendiente a fortalecer la participación y con ello la democracia como sistema de gobierno es bienvenido. Eso evidentemente va a ayudar a que más chilenos puedan tener por lo tanto la presencia necesaria en los actos en donde se eligen las autoridades. Y con ello se le va dando la validación social a quienes son o somos los que resultemos elegidos por decisión popular y por tanto es contribuyente al fortalecimiento de la democracia y en buena hora se aprueba porque significa que se está respondiendo a una demanda que también ha sido mayoritaria en el país.